Muchas gracias a todo esto, un grupo de padres de normalistas se encuentran ya en el lugar donde supuestamente quemaron los cuerpos de los desaparecidos y aseguran que tienen pruebas para demostrar que el gobierno no dice la verdad. Los padres de los 43 normalistas desaparecidos creen que el gobierno está mintiendo sobre la muerte de sus hijos. Sospechan que todo sea un montaje para detener la búsqueda de los estudiantes y las protestas. Así que ellos mismos se encaminaron hacia el basurero de Cocula, donde la PGR dice que encontraron los restos humanos calcinados que podrían ser de los estudiantes. Las autoridades ineptas nos han hecho creer que aquí calcinaron a nuestros hijos. Por estos medios estamos desmintiendo ante toda la ciudadanía que son versiones que armaron estas personas, si es que se les puede llamar así, autoridades. Los padres de los desaparecidos encontraron huesos y otros restos en el lugar, pero aseguran que son de animales, no son de humanos. La prueba aquí la tenemos nosotros que venimos personalmente, personalmente a una comisión de padres de familia para que vean en realidad que nosotros no les estamos mintiendo. Las sospechas aumentan porque el lugar no está acordonado por la policía federal y cualquiera podría contaminar la evidencia que según el gobierno es la prueba de la muerte de los normalistas. Tras la visita los padres le enviaron un mensaje al presidente Enrique Peña Nieto. Le dijeron que no van a parar de buscar a sus hijos. El presidente de la República piensa que aquí va a parar, esto no va a parar. En Guerrero, Eda Sentíez, cierre de edición.